¿Qué tal? Buen mediodía. Indudablemente vamos a tener un comentarita de lujo de este partido. Muchísimas gracias Marcelo. Estamos acá en plena peatonal. La gente no para de saludarte. Nadie se olvida de tu paso por el deporte. ¿Qué tal Sebastián? Sí, parece que hubiera jugado, ¿no? La verdad que como estoy, orgulloso. La verdad, orgulloso por este equipo en la forma que nos ha representado, en la forma que nos está representando. Está sacando los equipos de la cancha. Está jugando el mejor básquet del Mundial. Sí, me hace acordar mucho. Yo tuve la suerte de ir al Mundial de Nápoles y me daba la misma sensación, ¿no? Íbamos a enfrentar a un equipo que era potencia, un equipo de mucha jerarquía, y cuando se enfrentaba con el equipo argentino, el equipo argentino lo sacaba a la cancha. Hoy Francia no supo qué hacer, nunca pudo romper la defensa argentina, no pudo jugar su básquetbol, y Argentina jugó el básquetbol que viene haciendo en este Mundial, que para mí es el mejor equipo que ha jugado el básquetbol en este Mundial, y por algo ha llegado a la final. Así que... ¿Coinciden que la clave de este equipo es, precisamente, ser un equipo muy sólido? En todo aspecto. En todo aspecto. En la parte defensiva y en la parte ofensiva. Se pasan la pelota, cada uno ocupa el rol y la función que el técnico le dice, y lo están haciendo a la perfección. Aparte están jugando en un gran nivel todo. Obviamente lo de Escola es increíble, porque yo no creo que haya un jugador que a los 39 años juega mejor que cuando era joven, y él lo está haciendo mejor que cuando era joven, o sea que realmente es digno de admiración, como así todos los jugadores, porque la verdad que Campasso la está rompiendo, la Provitoli y todo. O sea, nombrar a uno es ser injusto porque esto es un equipo, y el equipo está jugando mejor que todos en este Mundial. Era impensado verlos en una semifinal con un Francia abatido tres minutos antes de que termine el partido. La verdad que sí. Si vos me decías a mí, en mi encuesta de 10 partidos le ganamos dos a Francia, pero en lo que vi en la cancha le ganamos todas las veces que juguemos, porque la verdad jugamos muy superior a ellos, y lo demostramos desde el minuto, desde que empezó el partido hasta que terminó, siempre fuimos adelante, creo que nos pasaron una sola vez por un punto, pero el partido lo manejó siempre Argentina a placer. Y los últimos dos minutos se querían ir, la verdad no querían jugar más. Los dos triples de Escola. No, no, dos martillazos. Dos martillazos para decir, bueno, ya está, hasta acá llegaron. La verdad, es como para cerrarlo tranquilo, eso hizo que los últimos dos minutos lo jugáramos totalmente para terminar el partido nada más. Pero no solamente eso, Argentina jugó muy bien todo el Mundial y este partido lo hizo de punta a punta. Marce. Los argentinos somos exitistas, entonces cuando pasa esto todo el mundo sabe básquet, pero en realidad no es fácil llegar a este nivel. Ocurrió tres veces en la historia que Argentina tiene final del Mundial. Sí, sí, es impresionante. Y en este caso, no, en los dos casos, porque la verdad que cuando fue la generación dorada tampoco era candidato y tampoco se esperaba que llegara a la final. Partido a partido se iba ganando ese lugar y lo logró. Llegó, jugó la final y creo que la final la perdimos injustamente. Hubo dos pitos muy grandes ahí que nos sacaron el campeonato de la mano, yo estaba en la cancha. Y a hoy pasa lo mismo, muy parecido a eso, Argentina ha jugado el mejor básquet del Mundial y hemos llegado nuevamente, cosa que nos llena de orgullo a todos los que amamos el básquet. La verdad que nos sentimos muy bien representados por la forma que han jugado, por la entrega, por el nivel básquetbolístico, por todo. La verdad que es un orgullo ser argentino y ser representado de esta manera. Marce, ¿cómo te va Marce? Buen mediodía, gracias por atendernos y conversar con nosotros un ratito de esto tan lindo que está generando la selección argentina. Primero, ¿te tomó por sorpresa vos, después de haberle ganado a Serbia todo lo que vino? ¿Y cómo crees que se puede dar el partido ante España el próximo domingo? Porque bueno, sabemos la rivalidad, el clásico y lo que se viene generando cada vez que se han enfrentado argentinos y españoles, ¿no? Te digo, la verdad me tomó más por sorpresa el partido con Serbia. Porque Serbia para mí era el candidato número uno al campeonato y porque no esperaba una actuación tan soberba y tan buena del equipo argentino como la de ese partido. Después de haber visto ese partido de Argentina, ya como que empezamos a sacar cuerpo, nos empezamos a agrandar y empezamos a tener otra confianza con este equipo porque realmente si lo pudimos hacer con Serbia, ¿por qué no lo podemos hacer con Francia? Y si lo hicimos con Francia, ¿por qué no lo vamos a poder hacer con España? La verdad es que el nivel que está jugando el equipo argentino es altísimo en toda su línea. Realmente está jugando un básquet muy, pero muy bueno y eso ha hecho que estemos en esta situación. España es un rival muy duro, con mucho oficio, creo que tienen un básquet muy parecido al nuestro. Tienen un rocio quizás mayor que el nuestro en este nivel, en esta competencia. Tienen jugadores de muchísima jerarquía. Va a ser un rival muy, pero muy difícil. Y si no ha jugado su mejor básquet en el Mundial de España, espero que no lo haga justo contra nosotros. Hoy se encuentra con un partido que para mí, si ganaba Australia, nosotros no hubo mucho más candidato todavía a ser campeón del mundo. Y se encuentra con un partido que lo tuvo perdiendo casi todo el partido y Australia lo dominó, pero no supo cerrarlo. Es el oficio de España, hizo cerrarlo y se quedó con la final. No han ganado un par de veces en estas competencias, pero este es un partido aparte, una final y bueno, el resultado está abierto. Es un rival muy duro, honestamente, pero Argentina está jugando muy bien. Si tuvieras que destacar un punto, los puntos altos de la selección argentina, bueno, hoy casi ha sido impermeable, pero los puntos más altos del equipo argentino y aquellos que debe corregir, sobre todo para la final. La verdad que son todos altos, honestamente. La defensa es impresionante, porque la verdad que llegan a todas las pelotas, con menos altura ganan todos los rebotes, están en todos lados, incomodan a los rivales en todo aspecto del juego, no dejan jugar nunca tranquilo a nadie. Y encima en ataque están derechos, manejan el ritmo del partido, se pasan la pelota, buscan lo mejor ubicado. Están jugando un básquet muy muy bueno, la están metiendo, encima el aro está gigante para nosotros. O sea que realmente es el equipo que mejor jugó. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta contra España son tres jugadores que son claves para mí en el equipo español, que son Yul, Ricky Rubio y Mar Gasol. Son tres jugadores determinantes, difíciles de pararlos, pero si hacemos la defensa que hemos hecho contra los franceses hoy y contra los serbios, yo creo que nosotros vamos a tener muchas chances de quedarnos con el campeonato del mundo. Pero te vuelvo a repetir, son jugadores que tienen de esta competencia mucho, que nos conocemos encima, porque la mayoría juegan en España, han jugado juntos muchos de ellos y bueno, es un final abierto. El que se despierte mejor y que haga mejor las cosas se va a quedar con el campeonato. ¿Cómo ves el trabajo de Facu Campasso, que ocupa un lugar en la cancha que ocupabas vos y que también es cordobés y que es uno de los principales baluartes de este equipo? Vos decías hace un rato que lo importante es el equipo, y no nombrar a algunos jugadores, pero te lo pregunto solamente por la similitud en el puesto y obviamente por ser cordobés. Un demonio, un fuera de serie. La verdad la está dejando chiquita, para mí mejor base del Mundial. Un jugador sin techo, cada día crece más, cada día maneja mejor todos los tiempos y las cosas en el bajo. Marca el del y a tres o cuatro más por cada ataque de los otros. La verdad no hay palabra para elogiar lo que está haciendo Facundo Campasso en este Mundial. Y lo que viene haciendo en el Real Madrid, lo que viene haciendo cada día en su carrera, ¿no? La verdad que todo lo que se pueda decir es poco y para mí no está en la NBA o varias en la NBA urgentes porque no se pueden perder semejantes jugadores en el mejor básquet del mundo. Marcelo, muchísimas gracias por este diálogo. Ustedes no lo notan a lo mejor, pero yo creo que tiene más ganas de estar allá jugando el partido. Cuando lo vimos estaba eufórico, ha disfrutado, yo creo que de ahí pocas personas ha disfrutado más este partido. Y creo que tenía unas ganas de salir corriendo a una agencia a comprar un viaje para ir a China. Estuve a punto de ir, me arrepiento de no haber ido. Pero la verdad que me emociona este equipo, ¿viste? Cuando vos te da gusto sentarte al frente del televisor, sabes que van a dejar la vida en cada pelota, que se van a tirar de cabeza, que están jugando un buen básquetbol, que se van a pasar la pelota, que te das cuenta que hay mucho compañerismo, que hay unión, que hay un técnico que está haciendo un torneo brillante. Porque la verdad que siempre, ¿viste? Hablamos los jugadores y los jugadores. Yo creo que Rubén Magnano y Sergio Hernández, los dos para mí son tipos que tendrían que estar en la NBA, pero no tengo duda y no están, pero tendrían que estar porque lo que han dirigido a nivel FIBA y lo que han logrado uno es medalla de oro y es su campeón del mundo y él de ahora es... Capaz que sea campeón. Capaz que sea campeón. Entonces la verdad que se merecen ese tipo de reconocimiento a la misma altura de los jugadores, ¿no? Va a ser muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a vos.